Estamos asistiendo en estos momentos en el mundo a una revolución tanto verde como violeta. Si atendemos a las cuestiones que tienen que ver con la alimentación, existen también motivos diversos, de carácter social, de carácter cultural, de carácter religioso, es decir, un puzzle de causas que nos dicen que en situaciones de escasez, en la psiquía provocan escasez y las inundaciones provocan escasez, en muchas religiones las últimas que comen son ellas, comen primero los balones, comen después los niños y son ellas las últimas que comen. Y de hecho ya se está hablando de casos de malnutrición directamente o afectando de una forma especial a las mujeres debido a condiciones extremas por causas que tienen que ver con cambio climático. No hay duda de que el cambio climático tiene un impacto muy importante en salud, no solo porque unas 7 millones de muertes al año son debidas a la contaminación climática, sabemos que un aumento de las temperaturas hace que crezcan enfermedades como malaria, dengue y otras enfermedades transmisibles, sabemos que tienen impacto en la calidad del agua, con lo cual todos tenemos en mente estas imágenes de Nueva Delhi, con la gente protegiéndose y con un aumento de enfermedades que son derivadas de contaminación, de cambio climático y de un posicionamiento de las temperaturas. Creo que tenemos que aprovechar sinergias, tenemos esta agenda, pero también tenemos la agenda 2030, tenemos convenciones, tenemos políticas que nos van a ayudar a ir a encaminar toda la acción de beneficio del empoderamiento y la igualdad de las mujeres y tenemos que utilizarla.